¿Y vos? ¿Cómo andan? Che, ¿saben que le regalaron a la nena de la maca? No, 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 no. Nadie sabe, porque todavía no pudo abrir el regalo. Ya lo hicimos 15 veces, chicos. Sí, viejo, por favor. Sí, viejo, por favor, filtremos estos audios. Ya está, por favor, por el amor de Perón. Por el amor de Perón. Chica. Damos otros mensajes. Aunque no lo crean, somos muchos los que los escuchamos y conocemos al 3D Temperley. Y el tema es que como nosotros no tenemos, cada uno tiene una camiseta del 1 al 11, puede ser cualquiera en cualquier momento. No es que cada uno... con esa camiseta, no sé, como... Foden con el 47. Número 3, por lo menos, el último partido, es Souto. 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 Ahí está. Un beso. Ramiro Souto. Martín Souto, un beso. Martín Souto. Y a Ramiro Souto, que es fotógrafo. Y también. Pero Souto era tu compañero de colegio, ¿no? Fue a mi colegio. ¿Pero era Souto o era otro? Me suena Souto. O sea, que no tenés idea de lo que estás hablando. No, no me acuerdo cuál. Si ya no has chupado un huevo, imaginate, si no chupo un huevo, ni sabe ni quién es. No sabe quién es, incomprobable. Para mí no era el 3, era el 7. Sí, seguro. Dame uno más. ¿Puede ser el 7? Hola, equipazo, ¿cómo están? Bueno, para mí, el que invita tiene que pagar. Claro. Tiene que ser así. Saludos, buen fin desde el Profe de Americanos de Quilmes. ¿Profe de Americanos? ¿Qué quiere decir Profe de Americanos? Que te enseñe Americanos. ¿El baile americano puede ser? Claro. No tengo el baile americano. ¿El pan americano? ¿Qué es el baile americano, chicos? El baile americano es un baile... Es una mezcla de 50. Se baila así. No, no digan, estupideces. Es una mezcla de lo que es la música country americana con matices de jazz. Cantate uno de esos, por ejemplo. ¿De qué? De uno de esos temas que funcionan, esas dos cosas. Date tu cuerpo, alegría, Macarena. La música country se escucha mucho en Nordelta. ¡Muy buena! ¡Muy buena! Fíjate un country ahí en Paraguay y tiralo hoy a la noche. Chicos, la música country la escucha al país entero. Bien. Dame otro mensaje. Ahí va. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Daniel Caballito. Eso le pasa por seguir con gente de Guita. Tienes que salir con un laburador. No. El laburador o te paga o paga medias en todo caso. Tienes razón. Se espacta. Eso es verdad. Me parece que la gente de Guita por algo tienen Guita, porque no la gastan. Eso tiene razón. Así que nada. Mañana voy a mamitar, Billy. ¡Vamos! Nos vemos mañana. Escuchame. Igual saben qué pasó. Es que Vicky, como no es laburante Vicky como nosotros, Vicky quería ver Guita. Dale, dale, dale. Por eso salió con un millonario. Sos un asqueroso. No, salió con un millonario. Sos un asqueroso. ¿A vos te gusta ver el fuego o te gusta ver plata? Chicas. ¿Por qué? ¿A vos te gusta ver gotas? Porque si te gusta ver el fuego, chicas, te gusta ver gotas. Chicos, chicos. Sí, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Uno más, uno más, uno más. Para un monumento es algo anormal. La chota de José Má es monumental. Ya hay temas musicales, ¿eh? Es un poco de respeto lo que yo pretendo en este programa. Un poquito, no mucho. Chicos, un poco. Un poco. José Má, chicos, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Gustavo. Gustavo. Bueno, los voy a molestar. Quería saber si le podían mandar un feliz cumpleaños a mi hijo Nicolás. Que bueno, los escuchamos todas las tardes. Los queremos mucho. Y bueno, muchas gracias por todo, como siempre. Felicidades. Un beso enorme. Te quiero mucho. Qué lindo. Nico, un beso enorme, Nico. Que seas muy feliz en tu happy burda. Dejate de romper las pelotas, pendejo. Vos que sos muy de bucear en las redes. La gente está preguntando y dice, ¿la cabezona de José Mábal cantando? No. Pará, ni mal. Chicos. Pará, un monumento es algo anormal. No, no. Guachota de José Mábal es monumental. Dámelo más. Bueno, Vicky, hay un dicho que dice, lo que se arregla con plata es barato. O sea, te salió 70 lucas, sacarte un pelotudo de encima para toda la vida. Que ya lo conocía, además. Ya lo conocía. Sí, no, no tenía nada. Sí, escúchame, vamos a ver con Efemerides, pero Efemerides tiene auspicio, ¿eh? Por supuesto, Cruz Roja, Argentina está donde tiene que estar. Está en emergencia junto a comunidades indígenas, potabiliza agua, acompaña a personas en situación de calle y enseña primeros auxilios. También forma profesionales de la salud en todo el país. Hoy podés sumarte a la colecta de Cruz Roja, Argentina. Tu donación permite que puedan seguir acompañando a quienes más lo necesitan. No hay un monto sugerido. Lo importante es que te sumes porque cuanto más se necesita, Cruz Roja siempre está. Un día como hoy, no es un día cualquiera. 18. 1915. Me parece que no, ¿eh? 100.000. No, no. 1941. Sí, sí, sí. Efemerides. En Retarde. Chicos, 20 de septiembre. Quedan 102 días para finalizar el año. Nada. Nada. Se acaban, se acaban. Ya estamos. Día mundial de la limpieza. Feliz día, Noé. Ay, gracias. Justo hoy que me lavé. Justo hoy que me bañaste. Es el día mundial de la paella. Ay, no. ¿Para quién? ¿Para quién? Ya sabía. Boludo. Ya sabía. Qué rico la paella. Qué rico. Cosa que no me gusta porque no me gusta el pescado. No, no me gusta. Bueno, te veo comiendo paella, Martín. Sí, tiene mariscos. No, a mí me gusta, pero lo que no me gusta es los mejillones que le ponen. Porque Marquito, Marquito, vos lo sabés. Tiene olor feo la paella. ¿Olor a qué tiene, Marquito, la paella? ¡La bolsa, chico! ¡No! ¿Ves cómo das el pie vos y después te quejas? Pero yo pensé que parecía otra cosa. Pero en mal estado, chicos. ¿Cómo haces yo? El pescado en mal estado. Es el día internacional del deporte universitario. Cosa que acá no existe. ¿Qué quiere decir eso? ¿El béisbol? Bueno. No, lo que pasa es que en Estados Unidos el básquet es universitario, el béisbol. Es más, dicen que vos para poder jugar tenés que tener buenas notas. Dicen, obviamente yo soy un crack. Y te vas como el orto, te van a poner igual. Pero la ley americana dice eso. Es más, la mayoría de los jugadores de la NBA son universitarios ya recibidos. Y de béisbol también, y de sudamericanos también. Por eso, más que nada, ya acá no existe ese día. Así que feliz día a nadie. Acá Marquito Bondino dice que sí, existe. Sí, no al nivel. No al nivel que vos decís, José. Tenés razón. Tenés razón. Como siempre, tengo razón. Uy, mirá, es el día nacional, pero en Argentina, ¿no? El día nacional de la clase alta de nuestro país. ¡Feliz día, José! El día nacional de jubilados hoy. Ay, que la están pasando tan bien. Tan bien, ¿no? Justo ahora, en este momento. Feliz día. En conmemoración de la sanción de la ley 43.000, no, 4.349, la primera de jubilaciones, aprobada el 20 de septiembre de 1904. Mirá qué bien. Es el día del caballo, chicos. ¡Eh! Muy bien, muy bien. ¡No! ¡No! Un saludo a Domingo Felipe. ¡Qué caballo! Establecido por iniciativa de la Federación Escuestre Argentina. Y lo vamos a hacer hoy, escuestre lo que escuestre. ¡Ah! Es que no sabía que era el día del caballo. Es que no sabía. Mirá que te vimos bien. Te vimos venir al galope con ese chiste, ¿eh? Muy bueno. Hoy salían los novios. ¿En serio? ¿No puede festejar? Sonza. Uy, hoy le pido. ¡Moni, Moni! No, Moni es mi mujer de mi esposa, no es mi novia. Upa, 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 upa. Tiene razón. Pero vos no me podés festejar, ¿no es? Yo tampoco. Yo no, Moni. Pero vos podés hacer un festejito, aunque soy informal. Ya me convenciste. Sí, ¿cómo que no? Un desfile, aunque sea. Todo es tristeza. Es la peor noticia. Uy, se está llorando. Pobre, no. No, yo te invito a tomar una cerveza hoy. Pago yo. Todo es tristeza. Dejá de buscar oportunidades, vos. Diego está preocupado, me dijo. No está vacunada contra el dengue. No puedo decir. Tiene jeringa cargada encima. Feliz día de los novios. Aunque no está del todo claro el origen de esta festividad, muchos coinciden en que está íntimamente ligado a la llegada de la primavera. Ah, claro. Cuando el clima comienza a suavizarse, los días se hacen más largos y florece el amor. Qué lindo. Y dan más ganas de Nérpolan. Obvio. ¿Me dejas decir algo? A los que tienen a sus novios, a sus novias cerquita, bésense más. Ay, qué lindo. Abrácense, bésense, cucharén. Que no se pierda nunca el amor. Lo que no abstinencia, chicos. Perdón, te voy a... Yo extraño mucho y valoré a la distancia. Entiendo. Pero también vos tenés que tener en cuenta algo. Que todos los días hay que valorar el amor. Y no solamente el día del novio. Obvio. Pero bueno. Y él, en este momento, lo está festejando arriba del barco. No, no. La luna coreana. El padre Nacho. Arriba. Chicos, el padre Nacho. Con trabajo, León. Bueno, en 1880, la ciudad de Buenos Aires se declara capital de la República de Argentina, separándola de la jurisdicción provincial. A esto le provocó muchos dolores de cabeza a Kicillof, les saben de esto. En 1979, Jorge Luis Borges obtiene el premio de literatura Miguel de Cervantes. Sí. ¿Después de qué? Nunca pudo ganar el Nobel Borges. Es verdad. No, Borges es el personaje. No, Borges, boludo. No, no, no. Jorge Luis. Es este. Gracias por el premio Sorobato. Es lo mismo, boludo. No decía Graciela Borges. Sí, esa es otra Borges. ¿Emitaste Borges? Sí, sí. A Graciela Borges. No es Charles le salió. No a la guerra. Recibiendo el premio. No a la guerra. No a la guerra. No, Graciela, no estábamos hablando de vos. Los laberintos, les quiero agradecer por el premio. Es el rey Charles. Los laberintos son para mí. Parece Charlie García, ¿viste? Están tocando el piano. Sí, sí, tocando el piano. ¿Qué está? ¿Está Mariano Jel ahí? Sí. Está Mariano. Hola, José. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. No, porque no te enfocas. Ahí te veo. Ahí está. Muy mal en toda la familia. Siempre está bien. Qué mal quedás en cámara, ¿eh? Qué mal quedás en cámara. Sí, se lo había dicho ahorita a Macaroni eso. Sí, sí, por eso se lo digo. Se ríe. Hoy cumpleaños Sofía Loren. Sofía Loren. ¿Cómo se llama? Se llama Sofía Constanza Brigida Villarini Siccolione. ¿Tanto? Siccolione. Sí. ¿Cuánto cumple? 7-3. 8-1. 7-8. 7-7 me voy a jugar. 90, chicos. ¡No! ¿90 cumple? Está toda cagada, Mirta. 90 cumple Sofía Loren. Sí, Sofía Loren. Está hermosa, ¿eh? De juego, ¿eh? Sí, un set. De juego un partido. ¡No, Dios mío! Señora, señor país, un día como hoy. Del año 1914, la selección argentina de fútbol vence a la de Brasil por 3 a 0 en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambas. La selección argentina ganó ese primer partido con dos goles de Carlos Izaguirre y uno de Aquiles Molfino. Molfino y Vilaña, que estaban en el banco de suplentes. En encuentro se disputó en el estadio Gimésia Grima La Plata de Buenos Aires. No, es de La Plata, entonces no es de Buenos Aires. No, de Buenajeva, en Jeva. En Jeva. Señora, señor país, un día como hoy, en el año 1931, se disputa el primer superclásico del fútbol profesional. Empataban Boca y River 1 a 1. Bueno, un día como hoy, 70-20-10. Un día como hoy, del 2011, Javier Zanetti se convierte en el jugador con más partido disputado en la historia del Inter de Persia. Un día como hoy, en el año 1936, en la ciudad de San Fernando, se inaugura el Coliseo de Victoria, actual estadio del Club Atlético Tigre. Un día como hoy, también, nació Juan Pablo Montoya, que no es el que ustedes creen. Carlos Fernando, Carlos Fernando, Navarro Montoya. No, este es Juan Pablo, que es piloto... De lo mismo, boludo. Puede ser, es piloto... Puedo ir mañana. Es piloto automovilismo colombiano que hoy está cumpliendo Ojeda... 80 años. Muy bien, lo tiene muy visto, Martín. 34. Muy visto lo tiene, Menove. 4-2. La que más visto lo tiene, y José María. 4-4. 49, chicos, cumple Juan Pablo, que es del 75. Un día como hoy, nació Gastón Toñi. ¿Cuántos años cumple? 76. Lo tiene muy visto, eh, a Toñi, que está jugando actualmente. Le mando un beso enorme. Para Montoya, ¿de qué año era? 75, 49 cumple. Ah, 49, está bien. Claro, corrió en Fórmula 1, piloto de Fórmula 1 colombiano. ¿Y quién era de este? Eh, Gastón Toñi, salió independiente. Gastón Toñi, que está en Crónica. El de las pizzas. No, chico. ¿No está en Crónica? No. Bueno, para mí, 51. Muy bien visto, está en actividad, ¿no? Te digo. 34, 33. Ah, mirá que jugó en la selección, fue Sparring de la selección con Messi. 31. ¿De José María? No sé quién es, 33. 27. Y un día, como hoy, nació Carlos Babington, futbolista, entrenador y presidente de Huracán, supo ser, y ahora no puede pisar ni el barrio del Parque Patricio porque los putean hasta las baldosas. ¿Cuántos años cumple el inglés Babington, María Nojera? 72. Uh, bastante. Ese sí lo tengo. Para mí un poquito más. ¿Sí? 71. Sí, ¿no? 60. No. ¿Sí? ¿Pasema? 70. 75, cumple el inglés, señora, señor Paine, nació en 1949 y hasta aquí llegó mi amor. Perdón, señor Ojera, ¿no tiene efemérides cinematográficas? Las puedo llegar a tener cuando terminemos la ronda. Sí, él quiere un último. Ah, bueno, 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 bueno. Perdón, Loe, ¿usted sabe que la Susa está auspiciada por Battery Shop? No lo sabía usted, ¿no? No sabía. Bueno, entonces le vamos a agradecer a Battery Shop. No te arranca el auto, pinchaste una cubierta, quedaste... No, perdón, ¿pinchaste? ¿Pinchaste? ¿Dijiste pinchaste? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pinchó dos cubiertas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Dije, ¿pinchaste? ¿Por qué? Porque cuando se te pincha la cubierta, ¿cómo hace? Muy bien. Qué bárbaro, la verdad. Certa agua. Cuando viene comida, ¿cómo rinde, por Dios? Sí, horrible como se lo mejor. Gracias, José. No te arranca el auto, pinchaste una cubierta, te quedaste sin baterías. Battery Shop te ofrece un servicio de asistencia mecánica. Battery Shop te lo soluciona en 30 minutos. ¿Escuchaste bien? En 30 minutos, Battery Shop te lo resuelve. Llámanos al 11-222-5704 y vamos a ayudarte. Atendemos todos los días de 8 a 23. Agendalo, dale. 11-222-5704. Bueno, la semana que viene vamos a hacer un juego con más regalos y productos de Battery Shop para los oyentes del programa. Muy bueno. Un beso a Laura y a Sebastián para los taxistas. Perfecto. Escuchen esto, qué lindo. Es una vizca falopera. Un día como hoy, de 1972, dijo así, el Paul McCartney dijo, mmm, 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 ¿por qué dijo así? No era Scaloni. No era Scaloni. Era la policía golpeando a su puerta porque un día como hoy, la policía encuentra una plantación de marihuana en la granja de Paul y Linda McCartney. ¡Qué barro! La efeméride. ¡Mí! ¿Qué efeméride, eh? Acá estamos en lo que importa, José. No vamos a traer la efeméride del aniversario de un disco, el cumpleaños de un artista. O sea, no, traemos efemérides re tarde. Fue un 20 de septiembre de 1972 que la policía lo arrestó a Paul McCartney junto a su mujer Linda por tener una plantación en su granja y puso una excusa a saber, lo leo, eh, literal. ¿Quién la puso? ¿Quién? Paul McCartney. Paul McCartney. A ver qué dijo. Su excusa fue que un amigo le envió las plantas sin decirle lo que era y que las plantó por curiosidad. Dale. Pero bueno. Hay que meterlo preso, falopero de mierda. No. ¿Cómo fue la policía a la casa? ¿Alguien le botoneó? ¿Cómo sabía? Claro. Había drones, drones. Porque aparte fuera de joda, todo bien, pero acuérdense que es Sir Sir Paul McCartney. O sea, Sir, Sir ahí es grosso. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y eso te permite consumir sustancias ilícitas? No, pero por eso te digo, pero al tener eso, es como un diplomático, tiene una especie de impunidad o algo, digo. Pero ¿cuándo le dieron el título? Pero ¿cómo es que le entraron en la casa para ver que tenía dos plantas de marihuana? Sí, por el olor. El olor. Igual lo que estoy buscando es cuando... Ah, no, el título de Sir se lo dieron en 1997. Él no tenía ese título cuando... No era nadie. No era nadie. No era nadie. Nadie es. Pero bueno, esa fue su excusa. Un amigo me dio estas plantas, no sabía qué eran. Fue en el 72 esto. Claro. Le dijo, las planté por curiosidad y lo llevaron preso. Pagó una multa. No, lo matieron en Naka. Sí. Y pagó una multa y salió libre. Y salió libre. O sea, que los que están adentro son pobres. Pobres. La cosa no terminó ahí porque meses después lanzaba la canción Hi, Hi, Hi con The Wings y la prensa no... bueno, se le tiró encima por el estribillo y la BBC censuró la canción en las radios. No te puedo creer, mangadijos de público. Como que quedó ahí el tema dando vueltas incluso afuera de la cárcel. En un día como hoy, pero hace unos 14 años, o sea, en 2010, José María se estrenaba Kingsman, la primera que daba inicio a la trilogía de películas de Kingsman, obviamente. La tercera es malísima, la tercera es una precuela que es malísima. Y la segunda está bastante exagerada también. Y la primera. La segunda está buena, pero está buena. Son las tres o la verga, las tres. No, no, no. Un día como hoy se estrenaba Las Ventajas de un Ser Marginado, una película muy emo que actuó donde se hizo famoso el quiso de Flash. ¿Es Ramiller? Bueno, a partir de esa película se hizo muy famoso un pibe que era bulineado en el colegio y tuvo mucha repercusión por eso porque en esa época nacía el bullying a nivel mundial. ¿La película era bulineado o en la vida real? En la película. Era la historia de un bullying real y era donde nacía el concepto del bullying, por eso tuvo mucha popularidad la película ese año. Un día como hoy se estrenó la primera película, Hotel Transilvania. ¡Oh! ¡Sí! ¡Linda película! ¿Vos sos fanático de esa? Soy fanático yo, sí. De esa y de los Minions. Y los Minions. Y un día como hoy se estrenaba Hacia Rutas Salvajes. ¿Vieron la película de... Muy Holland Drive, el Lynch? No, no, no. Bueno, la del pibito este que se va a no sé dónde a la montaña. Ah, la que quema los dólares. Como no sé dónde a la montaña. Claro, y se muere ahí. Es una historia real. Ah. Es una historia real. Esa película. El pibe que dice, quiero cambiar mi vida, lo material no sirve, me voy en un motor house a medio de la montaña. Quema los dólares. Exactamente. Esa misma película es. Con Emil Hirsch, actorazo. Actorazo el pibito. Un día como hoy, me quedan dos más. ¿Sí? Se estrenaba la hora, el primer capítulo de La Hora de Alfred Hitchcock, donde Hitchcock obviamente llegaba un poco a la televisión. ¿Cuál es qué año? Decí, qué año, la puta madre. De 1962, de 1962 a 1965. El año es vital. Se estrenó. Bueno, a ver, este lo tengo. Y un día... El supermercado también. ¿Cómo? También es vital. Sí, también. Y un día como hoy, se estrenó también la serie Far Fly, que era muy conocida. ¡Ah, Daniela! En el 2002, Far Fly, que era la serie de Josh Weddon después de estrenar Buffy y la Casa de Vampiros. Después de esa serie salió Far Fly en el 2002. ¿Buffy o Buffy? No, Far Fly. Far Fly. No, Buffy es la otra serie de Josh Weddon. Muy bien. Por ser improvisado bastante. Perfecto. Bien, nos metemos en un 20 de septiembre del año 2001. Uh, sí. Sí, del año... Año difícil. Del año difícil, del año 2001. Y nos vamos al aeropuerto de Ezeiza. Hacia allá vamos. Me gustó, ¿eh? Ahí se encontraron, porque ya habían quedado para viajar, estaban Artasa y Cheruti, que en ese momento trabajaban juntos. Entonces, viene Cheruti y le dice, este, Nito, dice, escuchame, ya tengo los pasajes de avión. Y, claro, Artasa lo mira y dice, pero pará, ¿cómo tienen los pasajes de avión? Los pasajes de avión los tengo yo. Dice, no más, tan boludo que sacamos, sacamos, no, no. Y, pero si habíamos quedado, le dice Cheruti, que lo sacaba yo, dice, saqué para Miami. ¿Cómo para Miami? Dice Artasa, si habíamos quedado, que yo arreglamos una función en La Habana para hacer... Después íbamos... No, 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 dice. Primero íbamos a Miami. No, 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 dice, pará, pará, pará. Yo me comprometí. Yo vi mi palabra. Yo no puedo quedar mal con la gente de allá. Qué locura. Dice, ah, está con Fidel. Dice, no voy a quedar mal. Dice, así que... Ah, estaba Fidel vivo. Claro. Entonces le dice, pero escuchá, ¿qué año era? 2001. Claro, empieza una discusión entre ellos dos, porque Cheruti tenía los dos pasajes a Miami y Artasa tenía los dos pasajes para La Habana. O sea, se estaban como medio, casi se van a las manos. Ah. Pero, gracias a Dios, aparece, digamos, a ver, lo pensó un poquito Miguel Ángel Cheruti. Y lo que hizo fue sacar de la bronca y de la indignación un elemento cortopunzante. No, no, no. Que estaba por dejar al lado, porque no podés embarcar con el elemento cortopunzante. Lo iba a dejar en la valija. En la valija, exactamente. No, en la valija no. Y le tira... Sí, la que embarcás, sí. La que embarcás. Claro, exacto. Y le tira dos puntazos. No. Oh. Cheruti, Artasa. Sí, Artasa. Y... No se supo esto. Sí. Esto no lo dijo en lo casal o nadie. No lo dijo nadie, porque lo trataron... Oye, era... Pero es que se cayó. Ni, porque estaban en la... Estaban por... Viste, se iban para embarcar, había subido a la escalera. Le clavó un puntazo. Sí, lo... Unos tajos. Lo cortó. Unos tajos. En la boca, encima. Carga la comida. Una boca. Porque hacía orinoterapia. Ah. En ese momento. La subidrada. Entonces, aprovecho. Ahora... ¿Otra más? Cuando uno va a mear, se te escapó. Poder. Sí. Cuando uno ya empieza la edad, se afloja la arandela. Y la cuestión es que... Y aparentemente, el gas habría intoxicado a Nito, que, por suerte, por suerte, fue trasladado a un nosocomio y le dieron un poquito de oxígeno, lo ventilaron un poco. Nosocomio lo trasladaron igual. Muy bueno. Muy bueno. Dale, no. Nosocomio. Así que, bueno, debido a este episodio, hoy se celebra a nivel... Mundial. ¡El día del cubanito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja, ja! No quiero nada más, desear me hace mal. Nunca basta el amor, peor es esperar lo mejor. Nunca basta, nunca basta, por eso quiero pedirme más. Nunca basta, nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más. Reírme más. Reírme más, lo que más quiero es reírme más. Ser sorpresa de felicidad. Reírme más, tener tiempo y perderlo ya. Reírme más, lo que más quiero es reírme más. Despertarme para soñar, reírme más, porque la muerte es un absurdo fin. No quiero nada más, desear me hace mal. Nunca basta el amor, peor es esperar lo mejor. Nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más. No quiero nada más, me siento no necesitar. Nunca basta el amor, y tanto placer acaba. Nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más. Reírme más, lo que más quiero es reírme más. Ser sorpresa de felicidad. Reírme más, tener tiempo y perderlo ya. Reírme más, lo que más quiero es reírme más. Despertarme para soñar, reírme más. Porque la muerte es un absurdo fin. Men geliyor para soñar, reírme más. Yo creo queใช la muerte, mi amor. Me gusta el amor, que más miedo es reírme más. ¡Suscríbete al canal! Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Silbrake. Líder en Autopartes. Pica, pica, picadeli. Podés retirar por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos, en la previa. Si se pica la pedimos en... Picadeli. ¿Cuándo le sé? Picadeli. ¿Cuándo le sé? Picadeli. ¿Cuándo le sé? Picadeli. La luna, vos, yo y esta Super Promo. Llegaron los vuelos nocturnos a Aerolíneas Argentinas. Tarifa Super Promo para viajeros despiertos. Apurate a reservar tu pasaje para volar de noche a destinos seleccionados en Argentina y hacer realidad tu sueño. Desde nuestra app o en aerolíneas.com.ar. No te duermas. Esperando la carroza en el Teatro Broadway. Ay, no me diga. Ay, no me diga. Ay, no me diga. Ay, conta. No me diga. Ay, conta. Conta. BBVA presenta Esperando la carroza. Hoy, 20, 30 horas. Entradas en 20 en plateanet.com y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 potas N3. Vamos con Taraborelli Renta Car. Subite a On de Acción Alorgy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Che, che, che. No te remonté que no sos barrilete, eh. Ver bases y condiciones en go.bbv.com.ar. ¿Sabías que la internet de tu casa es personal? Como el Wi-Fi de Agustín, que se llama... Tercero B, guión bajo, alquila garage. Mi hijo, tú que hace años, pero creo que es momento de que la batería se quede sin espacio. Personal Fibra. Más información en personal.com.ar barra internet. Nosotros somos parte de tu vida. Y vos sos parte de la nuestra. La Negra Pop. Sale video de vieja. Sí. Tengo que hacer video de vieja. Nos vamos un día de grabación entero. Vivieja. Se viene lo mío, eh. Casi en cadena nacional. Sí. Hace calor. Todas las cosas de la radio. La radio. Todos en Radio Show. Se pone el gol. En Radio Show. En Radio Show. ¡En la Negra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por adelante! ¡En la Negra! Hace calor. Hace calor. Hace calor. En Radio Show. ¡Sí! ¡Las abramos el video! Ya está. Sí. De lunes a viernes. A las nueve. Elizabeth Bernassi. Te calienta el dial. En 101.5. La Pop. Vení a vea. Y ahorra. Y ahorra. Y ahorra. Fideos La Providencia. Por 500 gramos. 745 pesos. Además, Yogurla Serenísima. Por 120 gramos. 500 pesos. Todos los jueves. Aprovecha 20% o 12 cuotas sin interés en todo electro. Con tu tarjeta Sencosud. En vea. Estás ahorrando bien. Válido del 20 al 26 de septiembre para los vea de países. Seto casi 47. Esquina 11 de la plata. Beber con moderación prohibida. Su venta a menores de 18 años. Para más información y exclusiones. www.vea.com.ar Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell. Con tus tarjetas plus y clásica. 10% off en Shell Be Power. 5% off en Nafta Super. De lunes a viernes en estaciones de servicio adheridas de todo el país. Descargá Shellbox y ahorrá con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ana. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos mamá. Las galletitas de Lía. Porita por aquí. Mapucas por allá. Galletitas ocasión. Son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí. Y Hamlet por allá. Lía todo el día. Qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Cuando tenés que decorar o crear un nuevo espacio, lo mejor es encontrar todo en un solo lugar. Venías de sillas. Nuevo showroom. Venta directa. Pancalari 29.55. Salida kilómetro 23. Panamericana. Y seguimos en este retar de palucero. Presentamos a un artista que viene de llenar el Madison Square Garden. Salen. Y dice. Retar de la pop. José María y Perón. Retar de la pop. Perón, perón. Con amigos para vos. De las 4 hasta las 7. De las 4 hasta las 7. El que rompe el 11. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Disfruta tus próximas vacaciones all inclusive en los Gran Palladium Hotels and Resorts de Riviera Maya. Instalaciones para toda la familia. Playas paradisíacas. Kids Club desde un año. Amplias piscinas. Parque acuático para los niños. Shows nocturnos. Y entretenimiento para todas las edades. Además, restaurantes a la carta de manera ilimitada. Consulta ya por las promociones vigentes en tu agencia de viajes de confianza. O en paladiumotelgroup.com y viaja al Caribe. BBVA presenta. Al top, top, top del humor. Un día la ciencia va a tener que explicar lo del choclo. ¿Cuánta es el humor? ¿Cuatro veces? Lo destruimos al choclo. Pasa por la garganta Terminator. Se rearma de vuelta. Moldavski se despede. Últimas tres semanas. Entradas en Penta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian Cobertura Médica. Vamos con Taraborelli Rentacar. Chango Más. Sabemos de ofertas. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Acá el ratón Pérez. Les quería pedir si por favor pueden dejar un QR abajo de la almohada. Porque ahora pago todo con la app Galicia que es más práctico. Imagínate, si no hoy en día manejar todo en efectivo me queda a la espalda la miseria, viejo. Tenés la app Galicia para pagar en todos los QR. Tenés Galicia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en galicia.ar. La batería es William. Tu batería es William. En Bea, si sos socio, ve ahorro 3x2 en galletitas dulces. 50% en la segunda unidad en leches larga vida. Además, rollo de cocina, sol mayor, 50 paños por 3 unidades, 1.600 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Oferta válida del 20 al 22 de septiembre del 2024 para las sucursales Bea del País, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. No incluye saborizadas ni maternizadas. Para más información y exclusiones ingresa a www.bea.com.ar Tu radio. 101.5 Tu días. La pop. Me soy pura un cara. Me voy a piquen y lupo. La pop. 101.5 Vos sabes. De los creadores de bueno, bonito y barato llega. Compras con Club La Nación. Comprar en Coto tiene sus beneficios. 15% lunes y miércoles. Cargar Infinia o Infinia Diesel en YPF tiene hasta 15% de descuento. Comer afuera es posible con hasta 40% off. Club La Nación. El club que te alienta. Aplican exclusiones, consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos que cuidamos durante 5 años para que se desarrollen. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Exceso en azúcar. ¿Sabías que la internet de tu casa es personal? Como el wifi de Agustín, que se llama... Tercero B, guión bajo, alquila garage. Mi hijo, toca hace años. Pero creo que es momento de que la batería se quede sin espacio. Personal Fibra. Más información en personal.com.ar barra internet. Indumentaria Ombú. Sponsor oficial del trabajo. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Tus canciones. Tu radio. 6 de la tarde en punto. Llegó el viernes y para llenarte el corazón de alegría, en Retarde te podés ganar 10 kilos de yerba Amanda. Todo el sabor y la energía natural de tu yerba preferida para compartir, disfrutar y convidar. Porque en Retarde sabemos que los que aman el mate, aman a Amanda. Y además, ¿manda a Amanda? ¡Claro! Tienen que mandar a Amanda. Y participan y hoy lo entregamos. Está bien, pero... Todos los viernes. Hoy también regalamos 10 kilos de Amanda, Noel. ¡Falopera! Manda a Amanda. Manda a Amanda al 116404015 y participás por los 10 kilos. Bueno chicos, ¿cómo están? Miren, doy mi humilde opinión. Para mí que el chabón se quiso vengar de una salida anterior que tuvo con Vicky. Vaya a saber qué pasó. Y en todo caso, aparte de ser una rata, aumenten en el sueldo a Vicky. No puede ser que no tenga 70 lucas para ir al baja. Vamos, che. Eso está bueno, ¿eh? Tienes razón también, ¿no? Tienes razón. Y vos estabas pensando, ¿no está mal la teoría de una venganza? Porque no puede ser tan hijo de puta ni tan pelotudo, ¿no? Sí, pero una venganza no por una, para mí, por una salida que no sé qué dice. Sí, pero es que él dice, no pagó. Una venganza que a lo mejor tiene otra cosa con Vicky que no lo sabemos. Porque no puede ser tan forro de gastar tanta guita y no amagar ni siquiera a, no sé, no sé qué. La venganza nunca es buena. Está hecho a propósito. Para mí está hecho a propósito. Está hecho a propósito de verdad. Las nuevas masculinidades. Ay, bueno, te pido mis disculpas. Dame otro mensaje. ¿Subiste? No, Vicky, no salió con un millonario. Salió con un visionario. Ese la vio, dijo, a esta la cago. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien. Mirá que viene el análisis profundo, ¿eh? No estuvo mal, no estuvo mal. Señores, llegan los deportes, pero antes tienes que auspicio, ¿no es? ¿Quién no tomó alguna vez un López? El clásico de la mesa argentina lleva cinco generaciones acompañando los grandes momentos. Ahora con su imagen renovada, descubrí todos sus varietales. Es Malbec, Cabernet Sabiñón, Semillón, Sabiñón Blanc y Dulce Natural. Porque hay cosas que cambian y otras que siguen igual de bien. Bodegas López, 125 años en la mesa de los argentinos. Es Diego Arbili. Dini, 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 Dini. Deportes hay hoy. Oye, Oye. Es Diego Arbili. Arbili. Un goleador. Gol de Arbili. Arbili es comediante deportivo. Arbili es un abrazador. Leche, mucha leche. Si Arbili va hoy a mamita yo voy. Oa, oa, oa. No. Señora, señor país, esta columna está auspiciada por Naranjos, que sigue presentando en Tempestad. Hoy a la noche se presenta Naranjos, la banda del árabe Ramil. Como mi pelo. A medianoche de esta noche, viernes 20 de septiembre, en Strummer Bar. O sea que ya prácticamente cuando salen al escenario es primavera. Exactamente. Para presentar la primavera en Tempestad. Hoy Naranjos a las 12 de la noche. Ahí estaremos con Romerístico presente. Este es otro naranjo, boludo. Este es naranjo en flor. Naranjo en flor. No puedo estar en todo. Señora, señor país, hoy se hicieron los dos entrenamientos libres en Singapur. Y Franco Colapinto terminó en el puesto 11 y en el puesto 16. Mañana por la mañana. No te esperas, Juana, a tomar el té. Mañana por la mañana, 6 y media. Clasificación. La tercera prueba libre. Y mañana, 10 de la mañana, es la clasificación. Marquito Molesto, Marquito Grasso. No, gracias. A veces pinta la adolescencia en el grupo. El domingo a las 9 de la mañana de Argentina, 8 de la noche, hora de Singapur. Va a estar corriendo Franco Colapinto en su tercera carrera en Fórmula 1. Por primera vez va a correr de noche en un circuito callejero. Como anoche. ¿A qué hora es que? Como anoche. A las 9 de la mañana del domingo. Bueno. Es la carrera de Franco Colapinto. Bueno, por lo menos no es a las 3, 4 de la mañana que hay que levantarse. Está bien. Igual yo a esa hora estoy acostándome. Pero es un lindo horario. A las 9 te clavas una tortita. A las 8, 8 y media de desayunar si no está bien con Colapinto. Sí, así que Colapinto que la está rompiendo toda. Es récord en interacciones en redes sociales. Colapinto que ya ha dado que hablar en el entrenamiento de hoy porque cuando se metió a boxes le erró al boxes de Williams y se metió en el de Alpine. Y lo que está logrando es que haya interacción entre las redes sociales de las diferentes escuderías. La semana pasada ya pasó con la de Mercedes y con la relación o el vínculo que se generó en un momento con Hamilton, que está en Mercedes. Y hoy pasó con Alpine. Inclusive hasta Bizarrap interactuó. Sí, lo tomaron que lo quieren llevar. Todo, todo. La verdad que la está rompiendo. Lo que pasa es que vive fuera de joda. Es muy carismático. Muy carismático, José. Estoy carando. De cara que me estoy hablando. ¿Viste? Cuando dice, no, el motor es una verga. No, se me rompió. ¿Qué carajo voy a hacer? Es muy, muy, lo ven muy, a ver, pese a que es muy cheto, ¿viste? Esta cosa de cheto y nos produce una lejanía. No, no, yo creo que genera todo lo otro, José. Pero por eso te digo, como generalmente el cheto te provoca una lejanía. Y en este caso, el que recontra a cheto, por suerte no lo hace. No está esta cosa de, uy, qué cheto de mierda sacada. No lo soporta. No, no le pasa eso con la gente, es verdad. Por eso te digo, mirá que es un tipo que lo escuchás hablar y recontra a cheto. La rompe todo, al chiquilín, que está generando récord de interacciones en redes sociales. Igualmente que pareciera ser como que el cheto tendría que ser mala persona y el que es, uy, que es el barrio, es el bueno, cuando hay de todo. Hay gente de barrio que es mala y hay gente cheto. Vos sos una fiel muestra de que sos un gran tipo, siendo cheto. Siendo cheto no sos un gran tipo, en serio. Siendo cheto no sos choto, ¿viste? Sí. Claro. Así que chito la boca. Chicos, un saludo al chato Prada. Y... Vintió todo. Esos amigachos, ¿no? Sí, sí. Hoy está bastante choto esto. Sí, se dio en varias particularidades, más de esto que pasó, que le erró al boxeo y se metió en el de Alpine. En un momento estaban en paralelo corriendo en una de las rectas con Verstappen y se hizo viral el audio de Verstappen que se rió cuando vio que Colapinto aceleró y lo dejó atrás. Y esto está pasando mucho. De hecho, hoy inclusive hasta Hamilton dijo, lo que me pasó a mí con Colapinto, no... Lo que le pasó a Colapinto conmigo de encontrarnos, a mí no me pasó cuando recién empecé. Ninguna de las grandes figuras se acercó a recibirme. Y sin embargo, yo quiero hacer distinto la historia de Colapinto y de los nuevos. Por eso me gusta poder charlar con ellos y tal vez darle algunos datos de experiencia. Colapinto habló después de los dos entrenamientos libres. Hace mucho calor en Singapur. Llovió muchísimo después de las pruebas libres. Se espera que haga mucho calor el día domingo. Los pilotos pierden entre 3 y 5 kilos después de cada carrera. Y hoy cuando terminó los entrenamientos libres, Colapinto dijo... Creo que cuando hago la vuelta estoy fuerte. Obvio que Alex con la mejora nueva que trae su auto... Tiene un poquito más de ritmo y parece que es un poco más fuerte. Pero creo que estoy ahí para estar en la pelea seguramente mañana. Bueno, está confiado. Gracias, calor. Sí, mucho calor. Se metió en C. Hoy de hecho ya se lo vio más confiado arriba del auto. Que tuvo cambios, como siempre sucede en Fórmula 1, de una carrera a la otra. Hay muchos cambios en los mismos autos. Producto de que los circuitos son distintos. El clima es diferente para esta carrera en especial. Tuvieron que modificar los alerones y darle un poquito más de carga aerodinámica. Y hoy lo manejó muy bien Colapinto que en una de las curvas que tienen en este circuito callejero de Singapur, que son curvas angostas, se le iba el auto y lo logró manejar a tiempo como para controlar a tiempo, para no llevarse puesta a la pared como le pasó la semana pasada. Colapinto, que en una de las tantas notas que dio habló de sus tres ídolos. Los tres ídolos de Colapinto. ¿Estoy ahí? ¿Estoy? Escuchalo. A ver, a ver, a ver. Top 3 de deportistas argentinos favoritos. Uno, Fangio. Al final empecé con él en mi carrera en el automovilismo, leí mucho de él, vi muchos documentales, videos y es el que me metió, el que me inculcó el automovilismo en la sangre. Así que Fangio es el que siempre va a estar conmigo en el corazón. El segundo, Maradona. Que al final hizo tan feliz, nos dio tantas alegrías a todos los argentinos. Y me encantaría en algún momento poder darles todas las alegrías a ustedes. El tercero es Velazey. Me está gustando mucho el pádel, estoy jugando un montón y la verdad que me encantaría haber tenido el talento que tiene él con la pala, pero es un gran deportista argentino y alguien que ahora estoy siendo mucho. Che, perdón, perdón, perdón. No puso Hortigosa, chicos. Y no. Pero es paraguayo Hortigosa. Porque le pega mal. Era top 3 de argentinos. Ah, 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 entonces sí. ¿No puso Agarré? Sí, el mago Agarré. Y bueno, pero ahí tendría que... Azaja. ¿Cómo Azaja? Bueno, pero para, no puso a Messi, chicos, eh. No puso a Messi. Hola, ¿cómo andan? Bueno, soy Hortigosa. Vamos, Néstor. Lo agarraron, lo agarraron, nada, me parece que quiso agarrar un jugador o un deportista de cada disciplina. Está como pensado, está como coacheado, ¿no? Y para lo que la gente no sabe, el que nombró de pádel... Velaztegui. Velaztegui es... De los mejores de la historia del pádel. De los mejores veterano, siendo el número uno del mundo. Sí, y de los mejores de la historia del pádel. Bueno, igual lo de Fangio me sonó más a más compromisos. No, no, al contrario, ¿eh? Dijo, sí, sí. Me sorprendió que dijo, vi muchos documentales, leí mucho. Pero por eso te digo, me parece que hay que ser muy contemporáneo de Fangio para ser... Pero pará, este pibe tiene una particularidad. Es fanático del automovilismo desde muy chico. A mí no me sorprende que se haya acercado al automovilismo. Sí, claro. De hecho, cuando nombra a los ídolos nacionales, habla del flaco Traverso también. Que no es contemporáneo a él. Pero por eso, pero lo vio... Sí, pero hay más cosas. De Fangio no hay tanto. Sí, pero pará, José, pero de Fangio... La diferencia de autos es amismal. Está bien, pero por eso... Una cacerola con volante. Yo le creo, ¿eh? Porque a mí me parece que el pibe, que es tan fanático del automovilismo, se tomó el tiempo para ver esas cosas. De hecho, sonó más raro lo de Velaustegui. ¿Cómo? Como que sonó muy armado eso y no tanto lo de Fangio. Sí, para mí también. Para mí lo de Fangio no, no me... No sé, me parece raro que un pibe que le guste... Porque, a ver, esto es muy personal. Siento que lo que corría Fangio no es el Fórmula 1. Es otra... Son autos tan viejos y de otra categoría. No tenían la tecnología de ahora. Vos me decís Senna, hasta Reutemann, que lo entiendo. Pero Fangio, boludo, fuera de joda, eran cacerolas con volantes. Sí, pero multicamplea. Es más difícil manejar eso que... No creo que alguien se haga fanático por ver esas carreras de Fangio. ¿Se entiende? ¿Cómo ha sido fanático por ver a Senna? Porque el auto tiene que ver más con lo que se corre ahora que con lo de Fangio. Pero, Joséma, vos sos humorista de esta era y admirás humoristas de tiempos pasados. Sí, pero es distinto. Muy bien, ¿eh? Te cagó, ¿eh? Es lo mismo, boludo. No es lo mismo, chico. Vos ves un chiste de Pepe Giondi y te reís ahora también. No, me tenía que ver. Ah, qué sé yo. Como siempre, las comparaciones son... Nada que ver. Chicos, bueno, para cerrar esta prestigiosísima columna de deporte, mañana se juega... No, cerrá esta. Cerrá esta. Ah, ah, ah. Bueno, cierro esta. Entonces, mañana se juega el Superclásico a las 4 de la tarde. Estadio de Boca. Más de 1.300 efectivos serán en el estadio. Las puertas estarán abriendo alrededor de las 12 del mediodía. Desde las 8 de la mañana habrá corte de tránsito en los alrededores. Van a participar del operativo policial, efectivo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, cadete del Instituto Superior de la Seguridad Pública. Quienes trabajaron en el programa de tribuna segura. Alcohol cero, muchachos. Mañana no se puede excaviar si tenés de entrada para ir a la cancha, ¿eh? Y si te hacen el control de alcoholemia y de da positivo, te pones un parripollo en loma. Señora, señor país, los 11 de Boca. En principio serían Chiquito Romero en el arco, Advíncula, Lema, Anselmino o Miramón. De acuerdo a quien juegue, es como se para tácticamente Boca. Marcos Rojo y Lautaro Blanco. Medina, Paul Fernández, Zenón, Merentieri, Cavani, los 11, Diego Martínez. Por el lado de River, Armani en el arco, Milton Casco, González Pírez, Gatón y Pablo Díaz. Acuña, Fonseca, Villagra, Lanzini, Vareiro y Colidio, los 11, el muñeco. Ojo con Colidio. Sí, ojo con Colidio. Los 11 de Boca y los 11 de River. ¿El resultado de mañana? Ya lo digo. En la voz de Martín Vázquez. Mañana, a pesar de ser un partido muy disputado, ninguno de los dos equipos va a lograr sacarse ventaja. Empate clavado. ¿En cero? Uno a uno. ¿A qué hora? Uno a uno. ¿Quién va a meter el primero? Pero ya preguntás demasiado. Sí, sí, claro, por eso me pagan. Pero lo que pasa es que lo que están buscando es el error mío. O sea, a ver en cuánto. No, mañana cuando termine el partido estamos escribiendo en el grupo de retarde a ver qué onda. Ya, no sé, pero me parece que es suficiente ya lo que dije. Empate uno a uno. Ahora me van a decir, ¿y quién mete el gol primero? No, chicos. Martín, yo me quedo con el empate uno a uno. ¿Saben por qué no lo digo? ¿Por qué? Porque sé que voy a acertar y mucha gente va a apostar y no me gusta que la gente... Muy bien, Martín. Bien, Martín. Está muy bien. No, 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 no. Les recuerdo que estamos regalando dos entradas para el cinema de votos en el shopping de votos, ¿eh? Así que nos comunican a 12, 6, 4, 0, 4, 0, 5, están participando por ese prestigiosísimo sorteo. Qué lindo, ¿no? ¡Gracias! 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 Compartidos son la previa. Si se pica la pedimos en... Escucha esta. Me contó la nona que esta semana en de turista, si te compras un paquete a Europa o al Caribe para el 2025, te regalan un vuelo a destinos de Argentina. Compras un paquete para una persona, te regala un vuelo. Compras dos, te regala dos vuelos. ¡Una cosa de loco! Y es así, la vuela vuela. Viaja por tus emociones. Viaja de turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Bases y condiciones en leturista.com En Bea, si sos socio, ve ahorro 3x2 en galletitas dulces. 50% en la segunda unidad en leches larga vida. Además, rollo de cocina, sol mayor, 50 paños por 3 unidades, 1.600 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 20 al 22 de septiembre del 2024 para las sucursales Bea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. No incluye saborizadas ni maternizadas. Para más información y exclusiones ingresa a www.vea.com.ar Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. ¡Electro Week en casa del audio hasta el 22 de septiembre! Aprovechá hasta 40% de descuento 24 cuotas sin interés y no te pierdas la nueva sucursal Canning. Vale, calesincasalaudio.com. Palio hasta el 22 de septiembre del 2024. ¿Sabías que la internet de tu casa es personal? Como el Wi-Fi de Mati, que se llama... Fiesta en el cuarto C. Última fiesta, aposta. Si sos vecino, estás invitado. ¡Finde de casa sola! Personal Fibra. Más información en personal.com.ar barra internet. Indumentaria Ombú. Sponsor oficial del trabajo. Tu ría. It's my new obsession. Tu radio. 101.5. Ni siquiera entre tus brazos. 101.5. Uso es. Imperdible en Diarco y Diarco Barrio. Este sábado aprovecha un 20% de descuento con Mercado Pago y sin tope de reintegro. Sí, 20% y sin tope. Además, incluye todos los productos. Diarco, Diarco. Promoción exclusiva para todas las Diarco Barrio y sucursales mayoristas seleccionadas. Más info en Diarco.com.ar. Alerta naranja con fuertes lluvias y tormentas. Pero si protegiste tu techo con Zika Fil... Dormí tranquilo. Zika Fil. Sin probabilidades de goteras en tu techo. Una marca del Grupo Zika. Escucha el nuevo sencillo de Dana. Platónica. Platónica. No hay nadie como ella. Disponible en todas las plataformas digitales. BBVA presenta a Liz y Tagliani en un show imperdible. Dale, venite que te espero. Hoy, 20-30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite aún de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Lizzy, en el Teatro Premier. Y vos, ¿qué esperas para venir? A mí me gustan las morochas bien bonitas. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las oleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Sintonizanos, estés donde estés, en Viedma, Río Negro, FM 97.1, La Pop. Vos sabés. Sintonizanos, estés donde estés, en Viedma, Río Negro, FM 97.1, La Pop. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 o una llamada perdida al 11 39 10 00 00 11 39 10 00 00 y en ese número también nos pueden mandar alguna foto del vehículo usado si es que quieren renovar su unidad, pueden hacer un llave contra llave, no importa la marca, no importa el modelo ni tampoco el año, lo tomamos al mejor precio del mercado y si no tienen un usado también pueden enviar mi primer Peugeot o mi primer cero kilómetro para poder financiarlo en hasta un 100% a través de otros sistemas que también tenemos Todo a través del WhatsApp 11 39 10 00 00 Exactamente y si marcan la opción Radio Pop van a tener un montón de beneficios porque todos los que entre hoy y mañana ya se acerquen a armar su presupuesto van a tener el 50% bonificado en el costo de suscripción y un descuento muy importante en los gastos de patentamiento Ahora, la frutillita, el postre que si ya pactan la entrega en la cuota número 2 van a recibir 5 cuotas bonificadas al 50% y además el primer service y el polarizado de regalo Así que los animo, mensaje de texto, WhatsApp o llamada perdida al 11 39 10 00 00 11 39 10 00 00 siempre opción Radio Pop como siempre Muy bien Gabriel, muchas gracias entonces por brindarnos toda la información como siempre estamos en contacto con vos y un saludo muy grande a la gente de Peugeotra o Beretta Muchas gracias igualmente para todos ustedes, un abrazo Abrazo, buen fin de... 6 de la tarde, 8 minutos, ya se viene Mariano Ojeda con las recomendaciones para el fin de semana pero antes 11 6404 101 5 Che, que onda que ya no aparece más la sección de Noe, lo importante que vuelva los 3 años Es verdad, a mi me gustaba la sección Lo podemos hacer, eh Lo importante, eh, me gusta Lo importante, desde el año... Hijo de puta Desde el... Le estoy respondiendo a Le Persia que dijo algo por Tolva que no puedo repetir Lo más lindo que tenía es la cortina, la presentación que hiciste vos, maravilloso Lo importante Pero faltaba el pianito ese Tan 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 Pero bien, ahí porque fueron las primeras... No Mariano Ojeda No, claro, quedó de eso, me había olvidado Sí, ahí está Che, no se pierda esta nueva oportunidad para inversores Dunas Esmeralda, el exclusivo loteo en el balneario La Esmeralda en Rocha, Uruguay Que comercializan sus propios dueños Ofrece lotes de inversión desde 7.500 dólares Sí, sí, escuchó bien Financiación directa sin requisitos, sin intereses, sin gastos extras ni comisiones Proponga su forma de pago La tierra no se deteriora, no pasa de moda, no envejece Lo único que puede pasar es que aumente de valor Las mejores playas de Uruguay en un entorno tranquilo, seguro, agradable En una combinación equilibrada de bosque, mar y dunas No deje pasar esta oportunidad para inversores y asesores por su terreno cercano al mar Consultas por Whatsapp, ¿por dónde? Por Whatsapp Al 1176107306 Y nuestro sitio web que es dunasesmeralda.com 1176107306 El sitio web de nuevo, dunasesmeralda.com Dunas Esmeralda, un paraíso en crecimiento Como está costando el final del programa Y todavía quedan 3 horas ¿Tenemos presentación? Sí ¿En sí? ¿No? ¿Después? ¿La de siempre? Sí ¿Por qué no está? ¿El de arriba? Bueno, ya está, chicos ¿Cuánto viernes vamos a esperar? Recién hablábamos con Mariano Y nada, él estaba emocionado porque mostró un video de cómo creció la hija Sí, mostró eso Y nos emocionamos Y yo digo, yo para salir de la emoción del estudio Me fui porque digo, no me quiero quebrar Y me voy al baño Lo hicito el trabajo de parto Así que, la verdad que todo tiene que ver Es una cosa tan linda esta radio Porque es maternal ¿Pasó eso? Sí ¿Pasó eso? Es maternal, chicos Había la paternidad, ¿no? Sí Pero, este, lo... ¿Está con la depresión postparto y todo? Ah, qué hermoso ¡Me cago en vos, Luis! Qué hermoso me parece Y esta, con esta anécdota de mierda Literal La columna de Mariano Ojeda ¡Mariano Ojeda! Chicos, hoy va a ser esto muy rápido porque hay mucho Hay noticias y hay recomendaciones Pero vamos a arrancar con un sorteo Como todos los viernes Tenemos la revistería 30.000 pesos Voucher para el ganador Vos, cuando te llega el ganador Le llega el voucher Le llega el código Sí Entrás a la página, lo canjeás Y te llega a cualquier parte del país Eso que hablamos De todo hay en la revistería Hay de todo, de todo De todo De todo De todo No pregunté todavía, no pregunté Así que, 30.000 pesos El voucher de la revistería Llamó Leopolda y dijo que no son 30.000 Claro, exactamente Vamos a ver Quiso participar de los Muy bueno, mandó un mensaje a Leopolda Dice que no son 30.000 No son 30.000 de la revistería No son Noticias rápidas Sí Porque entre ayer y hoy pasaron muchas cosas Bien, picadito de noticias Picadito de noticias Primero Estamos hablando de que ayer salieron las nominaciones a los Emmy Internacional Sí Cuando hablo de Emmy Internacional, los días se entregan los premios Emmy Sí Que fueron, obviamente, a las series de televisión estadounidense Sí Y ahora salieron a las producciones internacionales a todos los países que son fuera de Estados Unidos Obviamente Y hay dos series argentinas nominadas a los Emmy Internacionales No digas cuál, no digas cuál A ver, adivina Series argentinas que se estrenaron el año pasado El Encargado No, una comedia El Encargado estuvo el año pasado Ah, ok El año pasado Este año no Una comedia y una de acción División Palermo División Palermo, la serie comedia Exactamente Pero División Palermo se estrenó el año pasado Se estrenó, sí, el año pasado El año pasado Exacto Exactamente Y están grabando ya la segunda temporada Empezaron hace unos días Sí Y vinieron a nuestro programa, perdón Martín Garabal y Koroski Vinieron a Retarde Exactamente Y se empieza a grabar la quinta del Encargado Sí Exactamente Y la otra serie, pero que esta sí repite Es Yossi, el espía arrepentido La ficción de Prime Video está nominada por la segunda temporada Muy buena serie ¿Está bien para ver? ¿Cuál es? Sí, muy buena serie Sí, la comentamos acá, la que trabaja Natalia Oreiro Sobre el atentado Ah, sí, pero no la vi, ¿buena? Es muy buena Es muy buena La primera temporada, para mí, como muchas series La primera temporada es muy arriba La segunda baja un poco la calidad Pero los Emmy consideraron de que estaba para ser nominada a los Emmy Internacionales Así que dos series entre las nominadas a los Emmy Hablando de Prime Video Prime Video junto con Metro Golden Mayor ¿Viste que siempre se habla de las grandes, de las Mayors? Sí De las grandes distribuidoras Bueno, Prime Video está hoy a la altura de, podemos decir, Netflix ¿Por qué? Porque entró a lo que se llama Motion Pictures Association Prime Video con Metro Golden Mayor, que es un gran estudio Se sumaron a este grupo que tiene Netflix, Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Studios Walt Disney Studios y Warner Bros O sea, las medios, las que son consideradas grandes Ahora sumaron a Prime Video Son todas de mañeto No, no son todas mañeto Pero esto tiene que ver con que Netflix ya no está solo entre los grandes estudios Ya no es la única plataforma que está sola entre los grandes estudios Ahora está Prime Video también O sea que la competencia va a seguir siendo Lo único bueno y diferente que tiene Netflix es el menú Que en ningún lado encontrás uno mejor La interfase, exactamente Sí, encontrás, es verdad, es muy clara la búsqueda Sí Tercera, tercer anuncio Mañana se festeja el Batman Day en Argentina Ay, qué bronca ¿A dónde? Acá cerquita, en Honduras 5720 Pero que es un lugar, un boliche Sí, en el Network Café se festeja el Batman Day Va a haber anuncios de cómics de Batman O sea, de un título internacional Por dibujantes y guionistas argentinos Y después va a haber, en una de las charlas va a estar Alexis Puig también Va a haber charlas ¿Es el día de Batman en todo el mundo? Se celebra a nivel mundial En Argentina se va a celebrar el 21 de septiembre Porque en realidad se celebra durante septiembre Te iba a preguntar eso, ¿no? Tiene un día específico Pregunta, pero posta, digo ¿Hay gente fanática que va disfrazada de Batman? Sí, obviamente Va a aparecer el Batimóvil que va mamita Que va mamita Sí, posiblemente Sí, es igual el Batimóvil ese Mañana de 12 a 21 se celebra entonces el Batman Day En el Network Café, acá en Honduras 5720 Todos los fanáticos de Batman A mí me doy una vueltita De 12 a 21 Y última noticia Y acá ya nos metemos directamente en las recomendaciones Pero que es algo que no vamos a poder ver ya Porque anoche se liberó En un evento ya lo habíamos podido ver Un grupo selecto de periodistas de cineseries Pero anoche se liberó el primer adelanto de El Eternauta Se habían liberado alguna foto Estamos viendo en el canal de YouTube para la transmisión Se liberó el primer adelanto de la serie Que adapta la obra de Oestergel y Solano López La verdad que había muchos rumores en la industria Que no estaba a la altura, que no se veía bien El adelanto se ve impresionante, chicos Hay que leer el cómic para ser parte de lo que vamos a ver Yo te diría que sí Miralo porque aparte es una de las grandes obras argentinas Es más, lo tenés Si no el lunes te lo presto ¿Por qué no se juntan a tomar un café? Pero sí, lo quiero Sí, bueno, te lo presto No, no, no El Eternauta es realmente bueno Lo quiero leer De hecho Es mucho Y es bastante Sí Sí Como, sí Dale, Tarán Rodusta Rodusta Es gordo, sí, bueno Sí, el libro ¿Y cuándo se estrena o cómo? ¿Qué se dice de esta serie? En principios del 2025 se va a estrenar en Netflix Con... ¿Recién? Sí, recién a... Bueno, ya, cuatro meses Sí, tenés razón En cuatro meses Con Ricardo Daniel a la cabeza como Juan Salvo La verdad que es esperadísima la serie Lo que se ve en el adentro es espectacular Repito ¿Quién me asegura que en las escenas donde no se ve la cara Está Darín adentro? Bueno Eh, bueno Eh, ahí tenés Es un traje Y ahí tenés ¿Por qué ya plantó esa duda? En The Mandalorian, por ejemplo La serie de Star Wars Por eso Actúa Pedro Pascal Pedro Pascal en realidad La cara de Pedro Pascal ¿Cuánto aparece? En dos capítulos Por eso, ahí tenés Es innecesaria esa duda Rompe la magia, Martín Pero no importa Igual en serio Qué importante es los ojos post Actuar solamente a través de los ojos Porque hay muchas escenas seguramente que Ricardo Daniel tenga el traje Donde se va a ver su mirada Sí, sí, no, no, no Es un desafío Que Ricardo Yo, cuando eligieron a Ricardo Darín para mí Yo no estaba tan de acuerdo Porque Ricardo Darín en todo Todo Ricardo Darín Porque Juan Salvo para mí Necesitaba tener su propia cara ¿A quién hubieses puesto? No, no Así es rápido A ninguno conocido Yo hubiese elegido un actor José María Lichorti Hubiese hecho un casting bastante amplio Y hubiese elegido Eso es lo que pasa con el cine Con el cine A mí me pasa Con el cine nacional Cuando vos vas a ver una película de alguien que conduce Baila a la noche Canta en otro programa Es difícil De verdad Los actores Jack Nicholson No hace televisión No hace radio Se dedica al cine Bueno, pero para hacer eso tenés que tener un buen sueldo Tenés que vivir en Estados Unidos Tenés que tener un buen sueldo Igual, después La otra parte de la historia es Si vos querés Que más allá de la producción Y los efectos especiales Y un montón de guita Que le ponen encima a la serie Y más allá de lo reconocido que sea el cómic Vos querés que le vaya bien Y tenés que poner una cara reconocida a nivel mundial Perdón, Marían Pero para quienes no saben qué es el Eternauta ¿De qué va? A ver, el Eternauta es la historia de un tipo que está en su casa Y empieza a nevar Empieza a nevar Entre muchas comillas Empieza a nevar en Buenos Aires Se corta la luz Todo en Buenos Aires Sí, se corta Se queda sin comunicación Digamos, el mundo Y a partir de ahí Los protagonistas tienen que lidiar con las consecuencias Estamos hablando de Pensá esto Una invasión alienígena en Buenos Aires Ah, la pelota O sea, ya pasamos de la nevada A una invasión alienígena Es espectacular la serie Es una diferencia Y aparte está Digo, la caracterización La historia Cómo está contada Los elementos Cómo están ubicados de Buenos Aires Dentro de la historia Y pensemos esto La industria comiquera Es una de las más prestigiosas A nivel mundial Justamente en la industria del cómic Entonces en ese momento Fue clave para La industria comiquera francesa Para la industria comiquera estadounidense Etcétera, etcétera Respeta el cómic Sí, sí Vos la viste ya, ¿no? Sí No, vi adelantos Vi fragmentos Yo, para mí Darín es garantía, chicos Para mí Darín es garantía Sí, para mí también Sí, sí ¿Lo acabas de criticar? A Darín No, dije al principio Cuando eligieron a Juan Salvo Para mí no era la opción Para mí había que elegir otro actor Que tenga a Juan Salvo su propia cara Ahora, si vos querés que tenga repercusión internacional Ricardo Darín Bien Como está muy interesante lo que estás contando Vamos a ir a una tanda Y cuando volvamos Seguimos con el tuyo A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes y mucho más Leyva Joyas Escucha esta Me contó la nona que esta semana en Deturista Si te compras un paquete a Europa o al Caribe para el 2025 Te regalan un vuelo a destinos de Argentina Compras un paquete para una persona Te regala un vuelo Compras dos Te regalan dos vuelos Una cosa de loco Y es así Abuela, abuela Viaja por tus emociones Viaja de turista Empresa líder en paquetes turísticos Bases y condiciones en deturista.com Vos ya nos conoces Porque somos campo Somos tradición Somos Argentina Yerba mate la tranquera La calidad y el sabor de siempre En sus tres variedades Tradicional, suave y liviana Yerba mate la tranquera Bienvenido al campo Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex, la marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Sintonizanos Estés donde estés En Chascomús FM 92.5 La pop Vos sabés BBVA presenta Al top, top, top del humor Un día la ciencia va a tener que explicar lo del choclo ¿Cuánto es el humor? ¿Cuatro veces? Lo destruimos al choclo Pasa por la garganta Terminator Se rearma de vuelta Moldavski Se despide Últimas tres semanas Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura médica Vamos con Taraborelli Rentacar Chango más Sabemos de ofertas Subite a on De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Esta semana en Mayorista Jaguar Cabón en polvo ala por 400 gramos a 639 pesos final Y limpiador líquido Poe por 900 mililitros a 899 pesos final Oferta Valian en todos los salones de ventas del 16 al 22 de septiembre Va a estar a votar stock Sear Brake Sear Brake Sear Brake Autopartes Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión Sear Brake Sear Brake Sear Brake Sear Brake Líder en autopartes El Koinor es el Koinor Perdón, perdón Pero es una heladera Sería La Koinor La Koinor es la Koinor Heladera Con un Frost Duo Cooling y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasma un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras Koinor Diseño, tecnología y poder en tu cocina Tus fines de semana Tienen un menú pop Con Luis Piñeiro La mesa está servida Sábado de Cien Unidos Desde las 9 Música Gastronomía Juegos Y mucho más Acá, en 101.5 La Pop Vení a Bea y ahorra Ahorra, ahorra Si sos socio de ahorro 2x1 en Duraznos Cuisinanco Por 820 gramos 1.150 pesos cada uno Además, Gacetitas Traviata Por 324 gramos 1.049 pesos Todos los jueves Aprovecha 20% O 12 cuotas Sin interés En todo electro Con tu tarjeta Sencosud En Bea Estás ahorrando bien Marido del 20 al 26 de septiembre Para los Pia de País Seto, calle 47 Esquina 11 de la Plata Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Para más información y exclusiones www.ba.com.ar Pica, pica, pica Picadeli Podés retirar Por delivery Todo lo que hay para tu fiesta En cumpleaños Son partidos Son la previa Si se pica La pedimos en Picadeli Arroba Pop Radio 101.5 Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos Cuando tenés que decorar O crear un nuevo espacio Lo mejor es encontrar todo En un solo lugar Venías de sillas Nuevo showroom Venta directa Bancalar Y 29.55 Salida kilómetro 23 Panamericana Cabanag Tú Un colchón Mil sensaciones Cabanag Cabanag Tú La calidad Echa colchón Cabanag Colchones y somiers Actiol presenta Su nuevo repelente De insectos En aerosol Su fórmula De larga duración Protege hasta 6 horas De los mosquitos Y contiene glicerina Para cuidar tu piel Descubrí Actiol En aerosol y en crema En vea Si sos ocio Ve ahorro 3x2 en galletitas dulces 50% en la segunda unidad En leches larga vida Además Rollo de cocina Sol mayor 50 paños Por 3 unidades 1.600 pesos En vea Estás ahorrando bien Oferta pálida Del 20 al 22 de septiembre Del 2024 Para las sucursales Vea del país Excepto calle 47 Esquina 11 de La Plata No incluye saborizadas Ni maternizadas Para más información Y exclusiones Ingresa a www.vea.com.ar Perdón, perdón Pero es una heladera Sería la coinor La coinor Es la coinor Heladera Con un frost duo cooling Y panel digital Poderosa Y un diseño Muy hermosa Me entusiasma un poco Con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras coinor Diseño Tecnología Y poder en tu cocina En Acubat Tenemos las mejores Marcas de baterías Seis sucursales Seis sucursales E instalación a domicilio Te asesoramos Y cambiamos tu batería En 15 minutos Acubat Centro de baterías Energía que te acompaña Tu radio 101.5 Tus días La po' La po' ¿Sabías que la internet De tu casa Es personal? Como el wifi De Mati Que se llama Fiesta En el Cuarto C Última fiesta Aposta Si sos vecino Estás invitada Fin de de casa Sola Personal Fibra Más información en Personal.com.ar Barra Internet ¿Te rechazaron tus dólares En mal estado? Olvídate Pasá por Banco Piano Y canjea tus billetes viejos Rotos o deteriorados Por nuevos Acércate a cualquiera De nuestras 40 sucursales Ahorra en Maxi Consumo 10% de descuento Todos los lunes y martes De septiembre Abonando con Mercado Pago Sin tope de reintegro Acumulable con todas Las promos y ofertas En todas nuestras sucursales Y para todos los clientes Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo 10% de descuento Pagando con QR de Mercado Pago Para más información Consultar en www.maxiconsumo.com Y www.mercadopago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuenta de pago No son depósitos garantizados Pica, pica, picadeli Podés retirar Por delivery Todo lo que es para tu fiesta En cumpleaños Son partidos Son la previa Si se pica La pedimos en Picadeli Cuando le sea Picadeli Cuando le sea Picadeli Cuando le sea Picadeli Vos ya nos conoces Porque somos campo Somos tradición Somos Argentina Yerba Mate La Tranquera La calidad y el sabor De siempre En sus tres variedades Tradicional Suave y liviana Yerba Mate La Tranquera Bienvenido al campo Tus fines de semana Con la pop Son una fiesta Paseá tus auriculares Por la ciudad Y subí el volumen Viernes y sábados Desde las veintiuna La Barbie Pampito Hacen Soy tan beautiful Te llenamos de glitter Los oídos Para una noche distinta En pop Soy tan beautiful Y a las veintitrés Villa Diamante Activa las bandejas Y te saca a bailar Se arma la pista en tu casa Y dice Hasta la pista Estés donde estés Vayas donde vayas Pero con música Las mejores noches Del fin de semana En 101.5 La pop Diez minutos para las siete De la tarde En Atrápalo Agencia de viajes Y entretenimiento Tenemos el plan perfecto Para vos Vuelos, escapadas Viajes inolvidables Y entradas Con descuento Para las mejores obras De teatro Visita Atrapalo.com.ar Y descubrí Todas nuestras propuestas Viví experiencias únicas Con Atrápalo Ya se viene Mariano Ojeda ¿Eh? Pero antes ¿Querés tener tu propia huerta De un modo fácil y económico? En Aquagarden Te enseñamos a cultivar Tus vegetales ricos y frescos Sin tierra Utilizando la técnica hidropónica Podés ponerlo En cualquier departamento Casa Donde vos quieras Sumate a esta nueva Y revolucionaria forma De producir Te invitamos a conocernos En Aquagarden.com.ar Y seguinos en Instagram Y Facebook Como Aquagarden Marianito Che Mariano Hoy vas a hablar algo Vas a hacer alguna reseña Algún análisis De la película biográfica Que va a sacar Disney Sobre Martín La película Mufasa ¿Puede ser? Chiste viejo Chicos Y además Con Ya está Ya está Elibirame por favor Este El oyente Pasame el whatsapp Que tengo un amigo policía 116404 1015 Vamos con otro No hay mano Otro no Porque no tenemos Ah tenemos a Mariano 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 Rápido Nos dejaste a media tinta Semana de series Así que voy con Cuatro recomendaciones de series Segunda temporada De porno y helado Seis capítulos Segunda Segunda temporada De porno y helado Seis capítulos Evoluciona Respecto a la primera Si ¿En serio? Si Porque aparte Ahora Como funcionó La primera temporada A Pirojansky Le soltaron la mano Y el tipo Por cada capítulo Toma elementos cinematográficos De diferentes géneros ¿Me entendés? Hace Un capítulo Tiene elementos de Terror zombie Otro capítulo Es elementos de terror social Otro capítulo De películas de atracos Otro capítulo Es película de amor Espectacular La segunda temporada También Obviamente Va a estar renovada Para una tercera Porque vale la pena La serie Te divertís igual Evolucionan Sofie Morandi Está también Nachito Saralegui Y Martín Pirojansky Y se suman Jimmy Acardi Santi Talledo Y alguno más Muy buena La segunda temporada También Después Ayer se estrenó En Max Y en HBO En donde Porno y helado En Prime Video Porno y helado La primera Y la segunda temporada Bien Ayer se estrenó El primer capítulo De la serie El pingüino Que es el spin off De Batman Si Muy buena serie Vi los ocho capítulos Es O sea No me esperaba Que funcione tan bien ¿Por qué? Porque era una serie Que partía de Max Originals No de HBO Max Originals En una división Aparte de HBO Muy bien la serie también Es una mezcla de Obviamente un villano De Batman Con Sopranos Con El Padrino Y tiene mucho humor también O sea Tiene mucho humor negro Ahí adentro Y lo que tiene No es que es La historia del pingüino Con un villano Súper Bien parado Dentro de La mafia O del No sé O del AMPA De Ciudad Gótica No Es un loser Que fue todo el tiempo Bulineado por la madre Y que entonces el tipo Ahora que Toma venganza A raíz de eso Toma venganza Pero también tiene Un lado más como Sensible De hecho En el primer capítulo Toma bajo el ala A un pibito Y lo empieza como A criar como el hijo Espectacular ¿Quién la protagoniza? Colin Farrell Colin Farrell Es el que hace al pingüino Muy buena Ayer está en el primer capítulo Son ocho Se van a estrenar Todos los jueves ¿Dónde Marian? En Max Ah Max En Max Y cortito 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 Tulsa King Segunda temporada Se estrenó el domingo La serie de Sylvester Stallone La primera era Stallone Haciendo un poquito de mafioso En la segunda Se multiplican los villanos El tipo Sigue brillando Porque Stallone Nadie lo hace como Stallone Mezcla también Un poco de Sopranos Pero el lado más humorístico De Sopranos Está en Paramount Plus Se estrenó Los dos primeros capítulos Muy bien Mariano Ojea Arroba Arroba Mariano Ojea Con todas las redes sociales Con las dos juntitas Quédense porque todavía Queda mucho más Retarde Y no sabes la sorpresa Que tenemos para el final Es hora De pasarla bien Es Retarde José María El Torti En 101.5 La Pop Yerba Amanda Presentó Retarde Si no te ganaste el premio De 10 kilos de Yerba Amanda Tranqui El viernes que viene Te esperamos para que puedas disfrutar Del sabor único De tu yerba favorita Porque los que aman el mate Aman Amanda Tus canciones No, 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 baby No, 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 no Don la Tu radio 101.5 Todavía siento ganas Una Pop 101.5 Vos sabes Esperando la carroza En el Teatro Broadway Ay, no me diga Ay, no me diga Ay, no me diga Ay, conta No me diga Ay, conta Conta BBVA presenta Esperando la carroza Hoy, 20, 30 horas Entradas en 20 En plateanet.com Y en la boletería del Broadway Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 fotos en interés Vamos con Taraborelli Rentacar Subite a on De Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Che, che, che No te remontes Que no sos barrilete, eh Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar La batería Es William Tu batería Es William Soy el ratón Pérez Yo pongo a trabajar Lo que tengo en la app Galicia Y la ganancia La reparto todas las noches O sea que es cualquiera Eso de que cuando el gato No está Los ratones bailan Yo no bailo nada Yo aprovecho que no está Y te dejo la plata Bajo tu almohada Tenés cómo hacer crecer tu plata Tenés Galicia Cartera de consumo Esta comunicación No tiene el carácter De asesoramiento o recomendación Por parte de Banco Galicia Para seguir alguna acción específica Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en Galicia.ar Pica, pica, picadeli Podés retirar Por delivery Todo lo que hay Para tu fiesta En cumpleaños Son partidos Son la previa Si se pica La pedimos en Picadeli Con WC Picadeli Con WC Picadeli Con WC Picadeli En Bea Si sos socio Ve ahorro 3x2 En galletitas dulces 50% En la segunda unidad En leches Larga vida Además Rollo de cocina Sol mayor 50 paños Por 3 unidades 1.600 pesos En Bea Estás ahorrando bien Oferta pálida Del 20 al 22 de septiembre Del 2024 Para las sucursales Bea del país Excepto calle 47 Esquina 11 de La Plata No incluye saborizadas Ni maternizadas Para más información Y exclusiones Ingresa a www.bea.com.ar Aguala Grifería Agualaf Agualaf Grifería Agualaf Cuida tu mundo Ama tu hogar Todas las semanas En Retarde Retarde Actron Rápida Acción Presenta Una info Que te descontractura Escuchalo José Malas 16 Y recárgate de risa Actron Rápida Acción El ibuprofeno Número 1 Del viernes al domingo En disco 3x2 en vinos espumantes Y en marcas De galletitas dulces 50% de descuento En la segunda unidad De leche Larga vida Además vino Benjamín Por 750 centímetros cúbicos 3.229 pesos Rollo de cocina Campanita Por 200 paños 1.889 pesos Y asado de novillitos 6.299 pesos El kilo Compra también online Para más información Para más información exclusiva Ingresa a disco.com.ar Promoción Válida El 20 al 22 de septiembre Dos 24 sucursales Disco Buenos Aires Y Venado Tuerto Excluye disco Corostiaga Y disco express Beber con moderación Prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Actiol presenta Su nuevo repelente De insectos En aerosol Su fórmula De larga duración Protege hasta 6 horas De los mosquitos Y contiene glicerina Para cuidar tu piel Descubrí Actiol En aerosol Y en crema Petri Más de 4 décadas Avalan nuestro compromiso Con el césped argentino Disfruta con Petri el jardín Petri Electroweck En casa del audio Hasta el 22 de septiembre Aprovechaste el 40% Descuento 24 cuotas sin interés Y no te pierdas La nueva sucursal Canning Vale calesincasalaudio.com Vale hasta el 22 de septiembre Dos mil veinticuatro Díaz La Pop Tu radio 101.5 Te decís que no vas a mentir Si te encantas La Pop 101.5 Vos sabes Sí, 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 sí Y esto me está Y esto me está Y esto me está gustando Y esto me está gustando Claro que sí Nos está gustando un montonazo Ser parte de sus casas De sus laburos De sus bondis De sus trenes De todo Estamos llegando al final Hola, me escuchan ¿Padre Nacho? ¿Padre? Sí, holi ¿Dónde estás padre? No, estoy escondido No puedo No puedo ser ¿Estás escondido? Ya van dos viernes Que me limpian ¿Sabes lo que pasa? Es que hoy Vicky Puig Contó su anécdota De la cita Que salió mal Y bueno Nos comió el tiempo Pecadora de mierda Pecadora de mierda Sí, por eso le fue como le fue ¿El piberío bien? Hermoso Lo esperamos con Goyito El viernes que viene Llévate Te dejo acá un rosario Amén, padre Qué fuerte no verlo No sé ni dónde está Acá Chao, padre Chao Feliz primavera, padre Quédese que anuncie Callate, burro Quédese que anuncie Los ganadores Se va al cine Julián Gómez La ganadora La ganadora De la revistiría Ineste Cero No ten Gómez Julián La del ganador De la yerba Amanda Mariano Palencia Qué lindo Yerba Amanda Y muchas gracias también Muchas gracias a María Ojeda A Marquito Bondino En los controles Ale Persia Y Seba Romero En la producción Gracias a Vicky Pudel En las redes Al Chino en edición Y a Belu Rodríguez Que nos ponchan las cámaras A Martincito Vázquez También muchas gracias No, gracias a vos Mi cielo Le hemos pasado Muy, muy lindo Y cómo se nota Cuando hay buena energía Cómo se nota Cómo se nota Se quedan en música pop Dale que les hago Acompañada con buenas canciones Besitos Chao